Hoy vamos a preparar unos ricos misiotes de pollo Sofríe chile guajillo y chile pasilla Molcajetea ajo Orégano, pimienta, tomillo, comino y laurel Vinagre de manzana Sal a las piernas y muslos de pollo Licuar los chiles con las especias Baña las piezas de pollo con el adobo Déjalo marinar por mínimo 4 horas Arma los misiotes y agrégale una hoja de laurel Cocina por 1 hora y 20 minutos Acompáñalo con arroz y una buena salsa